Manuel Armando Medina Valdés tiene 22 años, es estudiante de ingeniería en informática en el Duoc de Meripilla y desde su casa de la calle Libertad en el sector de Barrancas en San Antonio, relató los problemas que le ha acarreado descubrir y que desde abril del año 2021 aparece como contratado por una empresa que hasta febrero de este año le pagó cotizaciones, aunque él nunca ha trabajado y asegura que ni siquiera conoce a su presunto empleador. Con un tono de molestia Fernando Medina, padre del joven sanantonino al que le suplantaron su identidad, explica la situación que como familia están atravesando. No existe la empresa, nosotros según la dirección fuimos, pero no hay ninguna empresa vinculada a la dirección. ¿Y el empleador? El empleador de hecho aparece con una dirección, pero él tiene otra dirección en Santiago que tampoco corresponde a la que él dio en la empresa. ¿Y qué le ha perjudicado esto? Él en las postulaciones, en el tema de por ejemplo de las becas, todo eso y no es cierto y obviamente si quiere postular un trabajo, alguna cosa, él aparece como que está trabajando. Está como contratado. Exacto. Padre e hijo se refirieron también a los problemas familiares que esta situación les ha acarreado y a la poca voluntad que han visto de parte de los organismos públicos y privados involucrados para resolver esta anomalía. El AFP está en conocimiento de que tiene un empleador que está realizando una cotización a una persona que no le corresponde. Nunca ha firmado contrato, ¿no? Nunca ha firmado contrato, ni siquiera lo conozco. Entonces el AFP sabiendo eso tampoco ha hecho nada. Casi 414 mil pesos acumulados que podría perfectamente, si hay un retiro de fondos, él podría incluso sacarlo. Sí, exacto, pero no es nuestra intención. No es la intención de aprovecharse de esta situación, ¿no es cierto? debido a que sí hay gente que en realidad lo necesita y lo amerita, ¿ya? Pero en el caso nosotros queremos que mi hijo quede limpio con esa imagen debido a que él nunca, ¿no es cierto?, gestionó ni hizo nada para poder obtener un beneficio personal. Consultada por este caso, la abogada Graciela Pinto Bustamante explicó a nuestro equipo de prensa que la situación de Manuel Medina tiene implicancias penales, pero también civiles, por lo que los responsables podrían ser obligados legalmente a subsanar el mal causado. Podemos dilumbrar el delito de suplantación de identidad, ¿ya? Y además la propia víctima pudo haber sido involucrada en otros hechos ilícitos indeterminados. En el área civil podemos observar que esto le ha cargado diversos perjuicios, ya sea patrimoniales o extrapatrimoniales, que pueden ser perseguidos e indemnizados por las personas que resulten responsables. Es importante para esto que se realicen las denuncias respectivas en la institución que corresponda. Mi recomendación es realizarlo en policía de investigaciones porque ellos tienen un área de investigación mucho más ágil que otras instituciones que ya están saturadas. Finalmente, Manuel Medina reclamó que aunque nunca ha firmado ningún contrato y que ni siquiera conoce a su presunto empleador, sigue apareciendo en los registros de FONASA como empleado de Cyber Consultores SPA y nadie hasta ahora ha sido capaz de darle una respuesta.